Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca, pues básicamente decir a quién escoger de los nuevos tres personajes que van a venir ahora en la 2.8 que está aproximadamente el día de mañana por llegar y bueno, pues vamos a hacer un pequeño análisis de los puntos fuertes y puntos débiles de cada uno de los personajes recuerden que esto simplemente es mi opinión y probablemente, pues bueno, usted pueda decidirse o no por un personaje u otro así que los dejo con el vídeo para no hacerlo más tarde y de todos modos, desde aquí muchas gracias por haber tratado o haber dado clic a este vídeo que realmente me han ayudado muchísimo, estábamos creciendo poquito en la página pero ahí vamos, ¿vale? Somos 1.030, 1.040 seguidores en la página y somos al menos unos 200, unos 150 o 100 en la página de Twitch así que muchísimas gracias por todo ello chicos, no sin antes decirles que hoy en la noche, después de que salga este vídeo vamos a estar en el sorteo de dos bendiciones lunares que pues obviamente se cumplieron por haber conseguido en estos meses 45 suscripciones en el canal de Twitch, por cierto, de las 11 de la noche en adelante así que chicos, apenas empiece voy a empezar a ratifarla así que chicos, lleguen temprano a el, por así decirlo, lo de las sorteos así que vamos al vídeo muy buenas chicos, ¿cómo están? ya después de habernos presentado con esa intro pues bueno, vamos a hablar un poquito de Klee, de Kazuha y de Joimiya chicos, vamos a empezar con el personaje más difícil y más cariñoso de todos los que hay en el juego considero que Klee es el personaje más bonito, tanto visual como de usar y divertido también de usar precisamente por todos los diálogos que tiene el personaje la persona que le da la voz a Klee, de todos sus ataques, de cómo corre, cómo habla, etc. es bastante interesante y bien su historia también es bonita realmente ustedes vienen a ver si vale la pena ir por Klee de antemano les digo que Klee es un personaje que hasta el día de hoy tiene muchos problemas para empezar en el vaporizado ella por lo general no siempre mete los vaporizados el combo de ataque es muy complejo de hacer también a su favor chicos, lo único que tiene creo que es el set perdón, creo que lo más sencillo de armar pues es su set que necesitamos dos piezas de bruja carmesí y dos piezas del gladiador esto debido a que no se le puede poner el bruja carmesí completo porque precisamente el personaje tiene un problema de vaporizado que es bastante complejo podemos acompañarla con diferentes personajes de agua lo cual viene bastante bien sí recomendadísimo que por ejemplo tengamos un personaje de elemento Anemo esto precisamente para que pueda juntar esas bolitas que ven ahí abajo y al explotar pues bueno le peguen a la mayor cantidad de enemigos si no pues va a tener dispersa y pues va a ser un poquito complicado de usar otra de los problemas que tiene Klee es que al usar sus habilidades tiene un un cooldown muy bajo de 20 segundos hay que tener cuidado con esa parte porque precisamente si te quedas sin esa habilidad las minas duran 15 segundos el tiempo de espera es de 20 con lo cual es un tiempo súper súper elevado bien cosas importantes que puede llevar Klee como saben actualmente Klee aquellos que ya fuimos al evento de las primeras Islas Manzanas si no mal recuerdo pues nos dieron el cuento de ella que es el cuento de Dodoco que básicamente es este peluche que está aquí atrás de ella este que está aquí Klee puede llevar diferentes libros uno de los más fáciles de conseguir entre comillas después de tirar tanto al banner o a los banners es el Sinfonía de Mereadores que pues obviamente le da bastante daño crítico podríamos ponerle Perla Solar pero no lo va a sacar más que la probabilidad crítica y de ahí tenemos pues básicamente algunos libros de rango 5 que pues no los tiene aquí mi amigo pero bueno en fin fuera de estas armas que acabo de mencionar el mejorcito sería el Sinfonía de Mereadores de 4 estrellas es más fácil de conseguir si no tienes el pase de batalla el set pues ya les comenté que es este no hay otro como tal que le podamos poner hasta ahorita que le saque el mayor provecho en cuanto a los talentos pues bueno ya les mostré que la habilidad pasiva puede tirarse dos veces y pues bueno es complejo sacarla y en cuanto a las pelotitas pues hay que juntarlas a fuerza necesitamos una Nemo que pues nos junte esas pelotitas para sacarle el mayor rendimiento al daño que pueda sacar Klee bien en cuanto al último chicos pues básicamente el último es como una especie de como de rayo láser que está activado para hacer bastante daño con lo cual viene bastante bien ay Dios mío santo me agarró bien chicos perdón por ese retardito ese cortón ahí lo tuve que cortar precisamente porque mi amigo no tiene hecho las historias es un flojo como la jodida ya van dos veces que me jode el video hasta cierto punto bien en fin algo importante que tienen que saber también y considero que es una debilidad de Klee bastante marcada es que necesitamos hacer su combo de cierta manera con lo cual es complicado sacarle el mayor provecho al personaje si realmente no lo sabemos usar o no llevamos tiempo de experiencia lo cual nos implica que nosotros tengamos que usar la E ya esperemos a que saque esa pequeña estrellita que ven ahí ya después de hacer un cargado y pues bueno brincar y otra vez activar esta habilidad vale como pueden ver ahí como es un personaje de tipo mago pues le cuesta bastante trabajo que pues saque el mayor provecho de todo su daño si bien es un personaje que hace muchísimo daño es complicado sacarle el mayor provecho al personaje precisamente porque tiene toda esta mentalidad si bien para sacar el mayor provecho del combo tenemos que cortar la animación algo que usualmente yo no hago y a mi me costaría mucho aún así considero que Klee es un personaje bastante divertido por todas las idiotices que dice además de que es de los pocos personajes que no necesariamente tiene que ser espada grande o Claymore para romper los escudos que es otro bono bono importante para ella precisamente por el daño de explosivo que hace bien en cuanto a los talentos de Klee tenemos este de aquí que es lo que yo acabo de explicarles que le sale una florecita aquí al costado y pues bueno nos aumenta mucho el daño por lo cual se ve importante que usted aprenda ese combo y es si bien el combo a mi no me ha salido completamente como es pero bueno lo he explicado como debería ser y hay que practicarlo muchísimo le considero que es súper importante que la pongamos con alguien que la proteja como pueda ser Shongli o algún escudo de fuego para que pues podamos pegarle y no nos pase lo que me pasó a mi por ejemplo me dieron un golpe y me cortaron la animación y pues bueno perdí el combo o el daño constante de ahí tenemos estallido incesante chicos que cuando Klee acepta un golpe crítico con su ataque cargado todos los miembros van a recuperar recarga de energía esto pues bueno no va a potenciar como tal a Klee pero sí que le va a dar recarga de energía a sus compañeros lo cual le viene bastante bien y además no necesariamente tiene que viene limitado a una sola vez si te saltan dos veces el golpe crítico o tres viene bastante bien con lo cual esta habilidad ya nos está diciendo que es súper importante que Klee tenga bastante alto esta parte de probabilidad crítica para sacarle el mayor provecho bien en cuanto a la habilidad final de Klee considero que todos mis tesoros esta habilidad ya es un poquito irrelevante porque ya existe el mapa como tal de Genshin Impact que ya saben como siempre lo he compartido en el canal y actualmente va a ser usado en la perdón en el archipelago manzana nuevamente pues no necesitamos ya esta habilidad los que son nuevos en el juego pues bueno probablemente en su momento les habrá servido cuando no existía el mapa de hecho nosotros en algún momento pasamos por eso y usábamos a Kiki para a Kiki o a Ningguan no a Kiki perdón para Liyue y a Klee se lo usaba para precisamente Monster pero actualmente pues ya esta habilidad ya es irrelevante porque precisamente podemos usar el mapa donde podemos encontrar esos diferentes lugares si bien aún esta habilidad es funcional porque en el mapa dentro del juego te va a salir te va a salir lo que es el objeto ya pasa a ser un poco más irrelevante y a segundo plano precisamente porque bueno podemos buscarlo en el mapa nos acercamos al dibujito y no necesito estar como tal cerca del objeto como pueden ver aquí te sale la manito del objeto relevante como pueden ver simplemente me acercaría a él y esos son objetos que se pueden usar para mejorar a personajes de la región de Monster que sería algo importante si no quieres usar el mapa pero pues ya con la experiencia que nosotros tenemos de más de dos años de juego pues termina siendo irrelevante y por último sus constelaciones chicos las constelaciones lo único que van a hacer de Klee y no me voy a meter a hablar tanto de esto porque realmente no me interesa es que por ejemplo en caso de la constelación número 2 va a bajar la defensa con lo cual viene bastante bien para hacer más daño y obviamente con la resistencia que le bajes con Anemo al fusionarse con fuego pues va a ser mucho mejor todavía esta bomba que es bastante importante si nosotros no terminamos por alguna razón le pegan mucho a Klee y no terminamos de usar completamente la ultimate cuando se retire a Klee pues va a crear una explosión que inflige mucho daño 555 daño es bastante alto así que viene bastante bien y pues bueno su última carga que básicamente va a compartir con sus compañeros un bono perdón un bono de daño piro lo cual pues bueno esto nos dice que si ponemos a Klee con otra persona que haré un juego pues viene bastante bien para esa parte bien como ya dije chicos en mi opinión de Klee es que si realmente no la tienen y por coleccionismo me da tristeza decirlo pero es una realidad enfrentándose a lo que próximamente voy a explicarles con Kazuha y con Yoimiya se queda un poco perdida no porque sea un mal personaje como ya dije es muy divertido además de que su vocecita es chilloncita y es divertida también el diseño es bastante bonito su historia también es bastante bonita pues realmente en el juego no se trata de quien es más bonito no sino realmente ustedes vienen viendo o quieren que ese personaje cumpla con las expectativas que actualmente hay en el meta y la pobre Klee es la que peor sale parada en comparación con Kazuha y Yoimiya así que chicos voy a hablar posteriormente a estos dos de ellos y pues bueno esto espero que les haya servido si realmente les interesó este personaje pues bueno ahí está lo que pienso de él y pues bueno vamos al siguiente que sería Kazuha muy bien chicos después de haber hablado un poquito de Klee de la pequeña elfa la pequeña niña la pequeña Chibi que todo el mundo quiere la mayoría de personas adoran por su forma de hablar en especial yo es uno de los pocos personajes Chibi que me gusta bueno como seguimos aquí en la cuenta de nuestro amigo Lancelot el cual pues le agradezco muchísimo de aquí y vamos a hablar un poquito sobre Kazuha vale ya sé que todo el mundo está locado por Kazuha no es el personaje por el cual voy a tirar en mi cuenta principal o quien sabe a lo mejor si a lo mejor al final se me aloca y lo tiro pero bueno no es el punto de este video el punto del video es hablar sobre si vale la pena tirar por Kazuha sobre Yoimiya o sobre Klee el 90% de personas probablemente va a querer ir por Kazuha porque es un personaje que lleva bastante tiempo de no salir además tiene una historia muy bonita tanto dentro de Inazuma como la primera vez que nos llevaron a Inazuma de hecho fue el primer personaje que nos trajo a Inazuma y nos dio un poco del contexto de lo que pasaba y además de salvarnos la vida al viajero varias veces recientemente van a meter una nueva historia nos van a traer la espada especial de Kazuha que va a ser una espada de 4 estrellas 4 o 5 estrellas no recuerdo que va a ser gratis parece ser muy buena la espada pero ya veremos en un futuro algún video sobre esa arma bien cosas importantes que hay que saber de Kazuha chicos en el caso de las armas el arma más sencilla es la espina de hierro y la más completa sería una espada que se llama no recuerdo que es similar a la deula que es de 5 estrellas pero bueno no la tiene mi amigo y F por ahí para mostrarla pero bueno en fin esta es una de las armas más sencillas lo que si tienen que saber es que las armas que vayan a ponerle a Kazuha si lo que quieren es que comparta potencial el daño de los acompañantes es decir que él sea como una especie de soporte lo principal será meterle maestría más adelante les voy a decir por qué pero debe ser muy relevante ahora si tú quieres un Kazuha que haga más daño considero que la mejor espada en este caso debería ser sacrificio y la verdad que esto de sacrificio es precisamente porque Kazuha tiene una habilidad que le permite saltar y golpear algo similar a lo que hace Xiao dejando este torbellino que están viendo aquí y obviamente hacerlo dos veces va a generar más partículas con lo cual va a meter más daño en ese caso pues escogeríamos esta espada que considero que sería mejor inclusive que la de 5 estrellas por esa razón por la cantidad de partículas y porque puedes hacer la habilidad dos veces con lo cual te sería bastante bien para ser DPS fuera de eso chicos los artefactos que recomiendo para Kazuha si realmente lo vas a usar con su mayor potencial tanto en la vertiente DPS como en la vertiente Anemo Anemo soporte porque son dos vertientes considero que el set de sombra esmeralda es el mejor si bien puede usar también el set de Hayato el nuevo puede hacer también una mezcla del set de gladiador con dos de piezas de sombra de esmeralda si mirarla como se arma Xiao considero que eso pues no le va a sacar el tanto partido porque al final lo que queremos es que Kazuha haga el mayor daño si es que lo va a llevar DPS y en el caso de de hacerlo soporte pues lo vamos a llevar full a maestría tomando en cuenta que debemos dejarle por lo menos un 50% en el caso de ser soporte dejarle un 50% de probabilidad crítica lo que resta si quieren yo lo dejaría en 50 daño crítico puesto que en el caso de soporte no lo voy a necesitar y ponerle 800 de maestría algunos me dicen que 1000 otros que 600 otros que 700 otros que menos o más variantes he sacado la cuenta sobre cuánta maestría necesita Kazuha en la constelación número 2 te va a dar 200 más de maestría por hacer ciertas cosas voy a revisarlo con ustedes pero aparte de eso no considero que sea más necesario más allá de 800 porque ya 800 te da un 30% de daño elemental vale con lo cual está bastante bien bien independientemente de eso recarga de energía necesita no creo que necesite tanta recarga de energía pide 60 130 140 recarga de energía y va flying inclusive si lo vamos a llevar a DPS pues no necesita yo no le pondría maestría porque realmente cuando salta y pega va suficientemente bien carrileado de partículas y Kazuha no es de esos personajes que necesite tantas partículas y genera bastante bien partículas y si lo ponemos con la espada de ellos se me fue la espada del sacrificio pues todavía va a generar más partículas vale cuál es la importancia de las habilidades de Kazuha bien en este caso la habilidad más importante de Kazuha de las dos es si la vamos a usar para soporte es tanto la habilidad como el ultimate que pues va a permitir arrastrar a los personajes manteniendo pulsado y creando pues este vacío que obviamente si cambia de elemento va a permitir hacer más daño a los enemigos esto siendo siendo perdón siendo DPS en el caso de que le queramos como soporte hay que tomar muy en cuenta esta habilidad que se llama Haikyu de la brisa este va a convertir todo el daño de maestría que nosotros tengamos lo va a convertir en bono de daño elemental con lo cual viene bastante bien para que Kazuha comparta ese daño con su DPS si es que lo escogemos a full maestría que sería lo más obvio para potenciar al DPS esto porque le va a dar ese bono a los compañeros siendo 800 yo llamaría para mí personalmente el límite porque esto te va a dar un 30% y además recordemos que la constelación número 2 esta que está aquí nos va a dar pues ese 200 extra para que llegue a 1000 y ya alcancemos el tope de los 1000 de maestría que la mayoría de gente se está recomendando o al menos mis suscriptores he estado hablando con ellos que recomiendan pues bueno que tenga 1000 de maestría sacando esa cuenta pues tendríamos un valor exacto y no nos pasaríamos ni nos quedaríamos ni abajo ni arriba desperdiciando puntos que podríamos aplicar en daño crítico que también recordemos por muy soporte que sea Kazuha también mete algo de daño que es relevante para el daño total del equipo recuerden que lo mejor es nivelar a los personajes con lo cual está bastante bien en cuanto a los demás habilidades el de correr pues bueno viendo arriba este ya lo tenemos en otros personajes como puede hacer Kaella como puede hacer Amber etcétera que simplemente bajan el aguante de esprintal esto es que es para que cuando te corra pues no se gaste tan rápido la resistencia con lo cual bueno tiene como un valor agregado al personaje si es que lo vamos a usar como soporte además recordemos que no por dejarlo fuera el C de Esmelada va a bajar la resistencia elementales con lo cual viene bastante bien en ese sentido Kazuha ya sea que usted lo escoja como vertiente de daño DPS se puede jugar bastante bien sin ningún problema y en el caso de la vertiente de soporte pues bueno simplemente va a ser entrar meter la habilidad meter el ultimate que sería el campo este que gira y fuera de eso no le veo otra ciencia a Kazuha ahora con respecto a lo que les decía de las constelaciones de Kazuha la más relevante considero que es rubor rubor de la montaña esto debido a que permite que Kazuha pueda hacer múltiples veces lo que es su habilidad si nosotros por ejemplo cambiáramos aquí el arma como ya lo dije hace un momento cambiáramos el arma de el sacrificio y fuéramos a pegarle a algún enemigo que esté por aquí y se logra activar pues básicamente ya no tendríamos dos más la del arma de sacrificio pasaría algo similar como lo que le pasa a Sakarosa que realmente tendríamos tres tendríamos tres habilidades o sea tenemos tres veces usar la habilidad con lo cual generamos partículas con lo cual tres veces generar partículas ya no necesitas ponerle recarga de energía al personaje y te iría súper bien aquí por ejemplo hacemos acto de arrastre se cambia el elemento como pueden ver hace daño del elemento al cual se transforma hacemos el ultimate y con eso va súper bien sin ningún problema aquí se cambia el elemento nada más hay que tener cuidado eso sí una de las debilidades del personaje es que arrastra o convierte la ultimate en bono elemental del elemento que esté debajo de esa habilidad por lo cual hay que tener mucho cuidado de cuando activemos la habilidad de que cuando activemos la habilidad seamos conscientes de que si queremos aplicar un elemento en específico tengamos el elemento en el piso o por lo menos aplicado de manera más sencilla antes de hacer otras combinaciones con otros elementos para sacarle el mayor potencial fuera de eso no le encuentro una debilidad muy grande a Kazuga al contrario como pueden ver puede activar dos veces su habilidad genera partículas muy rápidamente y pues prácticamente ya tengo el ultimate como pueden ver ya lo tengo activado por lo cual no necesito nada de recarga de energía en ese sentido pero bueno eso es lo que pienso yo de Kazuga ahora sí vamos a pasar a hablar sobre yo y Miya y espero que bueno les haya gustado esto es lo que pienso de Kazuga y vale la pena o no bueno ya es decisión de ustedes muy bien chicos estamos aquí después de haber presentado a Klee y a Kazuga vamos a presentar a lo que es nuestra amiga Yoimiya razones por las cuales considero que es importante que usted tire por Yoimiya sobre Klee y sobre Kazuga es que precisamente es un personaje que es súper fácil de jugar si bien Kazuga también ya lo comenté hace un momento que es fácil de jugar y Klee sería más difícil de todos ellos tenemos la propuesta de Yoimiya podemos afinar el diseño que obviamente es una mujer bastante valiente es un personaje bastante alegre que si bien da importancia a la historia de introductoria Ainazuma también es relevante para jugar si bien Yoimiya tiene un problema en la habilidad que luego de que se le acaba el poder convertir su habilidad en un ataque en haciendo todos sus ataques básicos a fuego nos deja un poquito desprotegido en la parte de que tarda unos 10 segundos aproximadamente en activarse pues básicamente nuevamente su habilidad esto podemos corregirlo haciendo unas pequeñas rotaciones y pues bueno sacando el mayor provecho del partido como pueden ver el equipo más más cercano que le podría fusionar a Yoimiya es el que tenemos aquí puede haber sus variantes donde pues obviamente pudiéramos poner en este caso a Yelan y podríamos poner en este caso para bajar resistencia podríamos poner a Sakaroza no podemos dejar también por fuera el caso de que si nosotros tuviéramos a Zhongli aquí podríamos usarlo también voy a poner como representación a Ningguan pero bueno podríamos poner a Zhongli aquí entonces esto nos daría el poder usar de poder atacar desde lejos con estos dos personajes más Yoimiya con lo cual pues tendríamos las tres reacciones más la bajada de resistencia de Zhongli que nos vendría bastante bien para que Yoimiya no se tenga que mover y no tenga que sufrir golpes y nos permitiría atacar muy rápidamente bien como deberíamos armar rápidamente a una Yoimiya en el sentido de por qué deberíamos escogerla a ella sobre Kazuha y sobre Klee la razón es sencilla de que podemos armarla de esta manera como está bien no tomen en cuenta el arco que este sería el mejor arco para Yoimiya podemos usar algunas otras variantes como pudiera ser el arco masacre a demonios siendo el más fácil o otro que también viene muy bien que sería el rumbe serían las mejores armas para ella los artefactos en este caso la cuenta que nos han prestado de mi amigo Merenguito que lo ha puesto con el primer set que salió para Yoimiya que mejor provecho le ha sacado en este caso la reminiscencia pues también podríamos tener que podríamos usar el set de la bruja carmesí que también le daría más potencia a sus ataques de fuego actualmente ya existe otro set que en este caso es el set de Ayato que es bastante bueno no lo tendrá por aquí es verdad que es bastante bueno que no recuerdo su nombre es el único que no recuerdo su nombre que se llama el eco del sacrificio que también es un arco que le da bastante velocidad a Yoimiya en ese caso si lo vamos a usar con eco de sacrificio podríamos poner como soporte Ayato que bueno terminaría ayudando al personaje bien razón importante por la cual podríamos o deberíamos escoger a Yoimiya sobre los otros personajes bien como ya dije realmente el único problema que tiene Yoimiya es esta parte donde nos deja vendidos 8 segundos nos deja vendido la habilidad esto se puede reducir con las constelaciones si no me recuerdo son 2 segundos o algo así no recuerdo exactamente o se aumenta el tiempo de uso con lo cual está bastante bien es un personaje que su mayor potencial lo va a estar sacando casi en la C6 por lo cual es un poquito complicado sacarle el potencial otro de los problemas que tiene Yoimiya y esto hay que decirlo claramente aparte del que mencioné que la habilidad se va a acabar 8 segundos antes de que puedas volver a usarla y nos deja un poco vendido ese tiempo lo podemos usar para rotación es que solamente le va a pegar a un solo personaje por eso como ya dije recomiendo usar a Shinkyu a Fischer y en su caso si pudiéramos tuviéramos mejor a Yelan podríamos cambiar a Shinkyu por Yelan para sacar el mayor provecho y no tener que acercarnos a estar haciendo las patadas de Shinkyu con lo cual pues no nos dejaría tan vendido el personaje aparte de esto chicos otras cosas interesantes que podemos tener de Yoimiya que podría ser un detonante para que usted la escoja es que ella va a ganar mucho daño piro con referente a su pasiva trucoigno y en sus constelaciones va a aumentar el daño crítico que va a ser perdón cuando Yoimiya pegue un daño crítico va a aumentar el 25% el daño piro con lo cual pues también podríamos hacer que el artefacto obviamente ya teniendo constelación 2 podríamos no quitarle como tal ese bono daño piro pero podríamos ponerle más ataque en esta parte con lo cual podríamos hacer mucho más poderosa a Yelan con los ataques básicos ¿por qué? porque ya no necesitaríamos de este bono daño piro y tendríamos prácticamente con la constelación 2 y con el talento este de aquí trucoino pues tendríamos ese 40% pero tendríamos un 6% un 6 no sé si es 6 o 10% de bono yampiro pero bueno haría muy bien al personaje ¿vale? le haríamos obviamente más fuerte si nos hace falta ataque y no tuviéramos el arco este de 5 estrellas que pues mi amigo nos ha prestado para obviamente hablar tenemos por ahí el sofoco este va a aumentar el ataque de todos los miembros después de que Yoimiya haya pasado obviamente del campo hacia perdón del campo hacia guardarse y le da espacio al cambio de personajes que es la rotación pues esto va a beneficiar a todos aquellos personajes que peguen de lejos por ejemplo como ya les mencioné si usáramos a Yoimiya y a perdón a Yelan y a Fischer junto con Zhongli pues esto nos daría una ventaja de que como todas ellas dos todas esas personas que pegan con ataque lejano y ataque básico ninguna hace cargado le da mucha más ventaja a que utilicen esta potencia que tiene extra Yoimiya y por último chicos y no menos importante tenemos el ornamento de flagrante que si bien aquellos que casi no usan la tetera pues no les va a servir para nada y aquellos que si usamos la tetera como en mi caso que ahorita actualmente ya la tengo al 100% y ya no me sirve nada pero aquellos que van empezando el juego y realmente quieren sacar protogemas este personaje les va a permitir crear objetos o si objetos para crear diferentes ornamentos para crear sets de objetos es que no se como decirlo expresando realmente pero esos objetos al juntarlos forman como un set de objetos los cuales vamos a poder poner a los personajes de Genshin junto a ellos y nos regalarán entre 10 y 20 protogemas por cada personaje espero no equivocarme pero aproximadamente es el promedio si nosotros sacamos que son 40 personajes y los tienes a tener todo en el futuro pues son 20 30 20 perdón son 10 o 20 protogemas que no están de más obtener el personaje además de esto y ya para concluir quiero dejar claro que Yoemiya a pesar de esas debildades que tiene es un personaje muy divertido simplemente tienes que hacer esto no tienes nada más que hacer activa su ultimate que es un golpe de arriba hacia abajo que pues no tengo cargada aquí para ponérselo pero básicamente es lo que tienes que hacer no tienes que hacer la gran cosa con ella es necesario que tenga a Zhongli no podemos poner a Bennett si no tienes a Bennett puedes poner a otro killer podría ser por ejemplo no sé Barbara etc da la facilidad de que ella no se tiene que mover nada más que recorda que si no le pones a Zhongli pues no vas a tener para protegerla y ese es mi punto de vista de Yoemiya espero que les haya gustado y pasemos ahora sí a las conclusiones como conclusión final chicos después de haber visto esas tres o tres personajes Klee, Kazuha y Yoemiya a quien debes tirarle como siempre chicos les voy a decir tiren porque realmente les guste al final del juego no hay como tal un modo PvP como para que digas es que necesito este personaje para poder meterme a PvP realmente con cualquier personaje se puede pasar el abismo esto ya lo he mostrado y lo muestro todo el tiempo en vivo con mi cuenta secundaria ya mi cuenta secundaria casi después de seis meses casi siete meses ya está en el piso 12 con lo cual no es necesario que usted tenga a todos los personajes si es necesario que tenga personajes clave inclusive sin constelaciones se puede pasar el abismo abismo 12 completo todavía no lo he logrado ya cuando lo tenga les voy a pasar algún video sobre esto pero realmente si usted quiere escoger un personaje en mi punto de vista personal sería vayan por Kazuha si realmente le falta un Anemo vayan por Yoemiya si realmente quieren un DPS fuerte funcional de fuego esto si Yoemiya si realmente tienen por ejemplo a los personajes que mencioné en el video como puede ser Yelan Fischer y obviamente tengan a Zhongli si no no considero que la vayan a buscar porque es muy complicado de proteger a Yoemiya precisamente porque es tan débil y porque es un personaje de arco así que en ese sentido casi todos los arqueros son dependientes de Zhongli no porque sea el único pero pues es el que más protección le da y permite que haga todos sus ataques sin ningún problema y en el caso de Klee pues bueno Klee necesita a fuerza un Anemito con lo cual tienes el problema si tienes a Kazuh o tienes algún otro personaje que junte como puede ser Sakarosa o puede ser Venti creo que Venti también los arrastra actualmente ya lo actualizaron me parece si no me recuerdo pues bueno vas a sacarle el mayor provecho al personaje Klee pero si no pues vas a tener esos problemas además si no te gusta tener problemas de casteo que es casteo o sea que ves usando la habilidad constantemente como por ejemplo en mi caso personal es un poco frustrante aún con las rotaciones es muy alto el tiempo de Klee así que chicos realmente el personaje que está más balanceado de los tres de estos banners que va a venir es Kazuha lo pueden usar como DPS lo pueden usar como soporte hay las dos vertientes si nos logra salir Kazuha en algún momento vamos a hacerle algún video más completo así que chicos esa es mi opinión decidan ustedes lo que les gusta yo soy Vir me despido y nos vemos en el próximo video del próximo mes donde hablemos de los próximos mañanas cuídense bye Música 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 Música